Y hoy nos vinimos hasta Meoqui, Chihuahua, en el Paseo Ignacio Zaragoza. Y nos vinimos a los famosos tacos morelianos El Paseo, atendidos por Norma y Selene. Pues luego, luego les dijimos una orden, por favor. Estos son unos taquitos hechos de deshebrada acompañados de zanahoria curtida y serranitos. Y tú puedes decir, yo como me los como, yo le pongo la zanahoria adentro, la zanahoria encima, como quieras. Ellos están ubicados en medio en el camellón del Paseo de Zaragoza. Y miren, ay chiquita, cómo sufres. La verdad están súper ricos y acompañados de esas zanahorias y de esos chilillos, ay qué rico. Y mientras yo seguía preparando mis taquitos, miren esta toma de aire tenemos. Y como la tortilla está muy suavecita, yo aquí estaba en plena guerra con mi taquito porque no se quería someter a mí. Este lugar ya tiene muchos años y son característicos de Meoqui. Así que no pueden ir a Meoqui sin probar los tacos morelianos. Pues así enchilada y todo, me los terminé. Lugar recomendado. Para la conocedera, Yadir Alonso, gracias por ver. Ay, sigo bien enchilada.